¿Pero por qué no le cuento un poquito a la gente de quién es usted? Pues hombre, ¿con quién soy yo? Pues te diré, soy... Desde Disneylandia, Walt Disney presenta... Y soy... Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Ese es uno de mis favoritos, ¿sabes? Y soy... Y así los muchachos se subieron al general... Y Rosco Coltrane nunca los pudo alcanzar... Y soy... Hola, pitufitos, ¿cómo están? Y soy... ¡Hakuna Matata! Me gustan babositos porque son sabrositos... Y etcétera, etcétera, etcétera... Don Panchito, creo que este es un buen momento para darle las gracias... Y hacerle un pequeño homenaje por tantas generaciones de felicidad que nos ha dado... Ah, muchas gracias... Y yo sé que este video va a ser el más importante de todos los que va a tener en mi canal... Porque qué mayor estrella que usted... Y se lo digo bien de corazón, y lo sabe... Gracias, gracias... Yo lo admiro, y no solo yo... Creo que estoy hablando de toda la gente de Latinoamérica... Que lo va a conocer y que lo va a ver... Y no solo niños... Toda la gente que ha crecido y que en algún momento lo he escuchado... Y como decimos al principio, que ha forjado su infancia... Creo que a nombre de ellos le doy las gracias... Y muchas gracias por existir... Muchas gracias a ti, Lalo, muchas gracias... Y pues bueno...